SILVERNATCH Hola 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 youtubers y youtubers, bienvenidos aquí al canal de Silvernats PC3 Continuamos con Silvertroll en su liga Y bueno, estamos ya bastante avanzaditos Y bueno, nos toca para contra el Silkeborg Vamos a ver que os voy a comentar pues lo que he visto Vale, estoy en el mensaje del entrenador Seguro que habré descansado y me habré recuperado bastante Bueno, hemos visto, bueno he visto yo allí ahora que el Copenhague y el Bromby Han jugado ya sus partidos respectivamente Y el Bromby ha empatado Y el Copenhague creo que había empatado también o perdido, no estoy seguro No, ha ganado, perdonad El Copenhague ha ganado Vale, y está, podemos nosotros ponernos en 42 puntos y superar al Bromby Y estar a 9 puntos del Copenhague si ganamos en casa Osea que vamos a intentar ganar Estoy en el 11 inicial, como siempre, porque el entrenador confía en mi Aunque yo no confío ni en mi entrenador ni en mis jugadores En mi equipo Espero ya que se acabe esta liga y pueda ir a otra Vamos a controlar Silvertroll Porque ya os digo que me tienen bastante, bastante cabreado Es que, bueno, ya lo estáis viendo vosotros Que el equipo no hace ni puñetero caso Balones aéreos que dices Pero, ¿qué cojones estás haciendo? Porque es imposible Que a cualquier jugador de juveniles se le ocurra lanzar una pelota así, hombre Es que hasta mi nieto Ay, mi nieto, perdonad Que no soy tan mayor Mi sobrino, coño Mi sobrino Que tiene 7 años juega mejor al fútbol que ellos Es alucinante, la verdad Bueno, vamos aquí a dejar un pelín Como salen los jugadores A ver si vamos a Silvertroll por aquí Bueno, os enseño un poitín la Lo que es la tabla de clasificación Estamos terceros Y bueno, vamos a ver si Podemos ganar este partido Jugamos en casa Y tenemos que seguir creyendo Claro que sí, yo creo en mi equipo Bueno, creo en mi equipo Yo creo en Silvertroll Es así de claro Porque en mi equipo, tíos Ya veis la mierda Que tengo Es así Es que me gustaría saber Este equipo En qué situación está en la liga realmente Porque yo no creo que este equipo luche Por los primeros puestos de su liga Lo dudo muchísimo Yo creo que están aquí gracias a Silvertroll Tiene espacio Vamos a ver Vale, el pase era en diagonal Era aquí abajo Yo tengo el analógico hacia abajo Y me ha hecho un pase hacia arriba ¿Qué es esto? Vamos Silvertroll, qué buena Bien, bien, entraditas Equilibrio Esto es bueno, esto es bueno Que me den hazañitas de equilibrio y cosas así Para yo tener más estabilidad A la hora de Bregar contra Con mis Contrarios, ¿no? Aquí que no les deje pasar Bien, bien, bien Venga chicos, arriba Que jugamos en casa, hombre Qué buena Un buen balón Este es un buen balón, hombre Maravilloso Oh, qué lástima Qué mal le ha rematado Quién era este Que ha rematado Que era el Tust No creo No estoy seguro Creo que sí, que es el nuevo delantero que tenemos Ficharon A cambio del Headstar Evic Si os acordáis Siempre me gusta ir Haciendo recordatorios De los anteriores partidos Así si tampoco Os habéis perdido en algún partido Ya sabéis Tenéis toda la lista En la lista de reproducción De Silvertroll Modo carrera FIFA Qué buena Aquí me ha visto Perfecto Y qué buen pase Qué lástima El remate Este tío de cabeza No puede rematar Increíble Es que se la he puesto allí Se la he puesto perfecta Pero bueno Qué le vamos a hacer Es lo que pasa Tener un equipillo Vamos a Silvert Ah, qué lástima Vamos a ver si se la roban Ahí, ahí, ahí Que estos son capaces de llegar Ya visteis en la copa En el minuto 3 La primera llegada que tuvieron Nos metieron un gol Y vamos a ver Bien allí Robando, vamos No, ay Dios mío Que por qué no me la pasa Rasa O sea, no hay nadie delante suyo Y me la tiene de pasar Aérea No, no, no Tardaste demasiado Vamos a ver si Silvertroll Le mete Desde aquí Está buscando Posición de disparo El defensa no puede con él Dispunta a la posición ¿Qué hago? ¿Qué hago? Atrás Venga, chicos Eso era un fuera de juego yo creo Bastante claro Ahí, bien Lo de aquí El cerebro del equipo, chicos Ya veis Joder A ver Es que vaya mierda Pases que hacen, tío Es que es increíble En serio, la verdad Que cabrea mogollón Ver como Mi jugador que empieza No empieza a ser bueno O sea Empieza a jugar mejor, ¿no? Y tiene un equipo que no le acompaña O sea No, no, no le acompaña Para nada A ver, mira, tío Mira, tío Me estoy cabreando No sé si es mi mando Que es mi mando Está bastante cascado Pero, coño, la dirección Es la misma No sé qué está pasando A ver, ahora El centro llega a su destinatario ¡Qué buena! ¡Ay, qué lástima! ¿Para dónde el portero, eh? ¿Para dónde el portero? Vamos a sentarla Es un pelín cerradita ¡Venga, venga, venga! ¡Qué lástima! Es que aparte el segundo remate Sustuvo de pena el chiquillo, eh Ya está, portería embatida en liga El portero este ¡Joder! Dame la mía aquí atrás ¡Vamos a ver! ¡Silvertrol! ¡Uy! ¡Qué buena mano ha sacado el portero de nuevo! Y vamos a otra cornea A ver ¿Qué tal? En este Más cerrado A las manos del portero ¡Qué lástima, coño! Ya se está terminando la primera parte Vamos a ir al descanso Sin antes una jugadita ¡Qué buena Silvertrol! ¡Que se la vuelve a liar! ¡Se la vuelve a liar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Remata! ¡Qué lástima! Con la jugadita que había hecho ¡Qué lástima! Bueno, final de la primera parte Nos ha dejado un destello calidad Silvertrol aquí antes de acabar la primera parte Y he tenido que centrar porque es que no tenía disparo Si hubiera disparado hubiera sido una cagada realmente Pero bueno Vamos a ver si esta segunda parte empieza con el mismo ritmo Porque necesitamos marcar Estamos jugando en casa, chicos Y no podemos Despegarnos del Bromby O sea, tenemos que ir por delante A ver, ¿qué están haciendo estas gente? ¡Ay, ay, ay! Yo es que no sé Por qué se la centró ese tío cuando se la estoy pidiendo yo aquí, o sea Mejor posicionado no puedo estar para que me dé el centro A ver, chicos Bueno, 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 bueno Uf Vaya, que entre uno y otro Nos van a hacer un gol Es que al final lo veo venir Bueno, un remate bastante penoso, igual que nuestro jugador Y empieza aquí el baile de cambios Para el Silk Board Yo creo que al final acabaré pronunciando bien los Los nombres, ¿no? De los jugadores Ay, de los jugadores, perdón De los equipos ¡Ay, que casi se la quito! Ya, chicos Venga, no dejéis que... Presionar más, tíos Es que dejáis que lleguen Otro corner Es que dejan que lleguen Y yo no entiendo cómo pueden dejar Que lleguen allí Te quedas con... Con una sensación rara de decir Oye, es que les falta esa presión Y nuestro entrenador no lo pone Un poquitín de presión intensa O algo así A ver si... Vamos, chicos Mira, es que estoy dudándole al botón Y no... Nada, nada, nada La ha despejado bastante bien Venga, chico, que la tengo yo Vamos a ir por aquí Voy a ir para arriba yo Vamos de aquí Vuelve a hacerle... La marseñesa Le deja un pase allí en profundidad ¡Oye! ¡Casi el Bertrol remata! ¡Oh! ¡Qué buena aquí atrás! ¡Cómo me ha visto! ¡No! ¡Qué lástima! ¡La vuelve a tener Silbertrol! ¡Qué buen regate! ¡Tiro! ¡Me cago en! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! La intenté tirar con... Calidad, pero... Le faltó ese... Puntito menos de fuerza, ¿no? Bueno, empiezan a cambiar... Aquí a nuestros equipos... Spellman... Y entra Red... No, se va Retoff y entra Spellman... Pues a ver qué tal lo va a hacer Spellman... Retoff esta vez no nos ha ayudado mucho... Minuto 66 creo que es... Corta la jugada con una buena intervención... ¿Lo veo por el medio bien? No... ¡Oh! ¡Qué lástima! No me ha puesto el pie... Venga, chicos... ¿Cómo me buscan? Eso es bueno... ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡La jugada tiene mucho peligro! ¡Esto era un centro, eh, chicos! ¿Lo habéis visto? Le he pedido yo cuando... Con que estaba entrando le he pedido... Y le he hecho un centro... Es que es increíble, en serio... Os digo que tengo... Un equipo de paletos... De... De mancos... De cojos... ¿Cómo decirlo? ¡Ah! ¡Qué mal, tío! A mí por eso me hubieran pitado falta, tío... Esto es... Increíble... Venga, a ver otro cambio... A ver a quién van a quitar ahora... Venga, chicos... Está Tups aquí... Dando instrucciones... Pero se va... Del tirón... Y entra... Buzaka... No sé quién coño es... Buzaka... Pero bueno... Espero que den mejor rendimiento que Tups... Ya que Tups... No ha dado el rendimiento... Vaya, fuera de juego... Ah, bueno... Venga, minuto 74, chicos... Es que veo otro empate... Porque es que en mi equipo no... No hay un ataque... Bueno... En teoría, no... Madre dios... Buena suerte que puso el piececillo... Silver Troll... Y tú no la... No la sueltes... Quédatela... Y ahora... Suéltala... Es que esto es increíble... Pero cómo puedes... Intentar hacer un centro... Si ves que no eres... Es que... No tienes ni puta idea de centrar... Perdonad la expresión... Pero es que es así... Minuto 78... A punto 79... Y mi equipo... Continúe igual... Por los mismos derrocheros... Dando centros... Sin... Sin nada... Céntramela, tío... Céntramela... Es que ya te veía venir... Que te empezabas a ir pa' dentro... Sin... Son ni ton... Sin ton ni son... Coño... Es que... Ya... Me pongo tan nervioso... Que no sé ni lo que digo ya... Dios mío... Si nos acaban marcando en el último momento... Ya... Que ahora la va a centrar... No, mira... Qué suerte... Venga, chicos... Venga... Pon el pie allí... Hombre... Ya era hora... Venga... Vamos pa' arriba... Silver... Ahí... Silver... Joder... Joder... Venga... Es que estoy pulsando el botón... Y no le va... No le va... Cómo va... Cómo... Voy a presionar... Si... Si el jugador que le tiene de presionar... No va a la presión... Ahora siguen por todo lo alto... Aún queda tiempo para que esto cambie... Venga, chicos... Ahí Silver... Vamos Silver... Venga, hombre... Si no le he pegado tan fuerte... Vaya fallo de Silver Troll... Esto es imposible... Pero qué fallo... Joder... Le di un toque... Para que... Para que fuera bien... No... No... Qué fuerte... Qué lástima, tío... O sea... Aquí había tenido el gol en mis botas... Y le ha fallado... Qué fallo... Más... ¡Ah! Pfff... Joder... Qué rabia me ha dado... Ese fallo... Increíble, señores... Increíble... Lo tenía solo contra el portero... Le he metido Pepi... ¡Mirad! ¡Mirad! Es lo que me tenía... Os lo he dicho... En el último minuto... Nos van a marcar y nos van a joder el partido... ¿Y qué ha pasado? Un rebote... Y nos marcan en el último momento, tíos... Qué... Asco, la verdad... Vamos a verlo repetido... Aquí un despeje... ¿Cómo se te ocurre despejar hacia el medio? ¿A quién se le ocurre? Pues a mis jugadores... ¿A quién se le va a ocurrir si no? Venga, chicos... Vamos... Esto es increíble... Ya lo habéis visto... Lástima que he fallado yo... Porque si no hubiera fallado... Mmm... No hubieran marcado ellos... Seguro... Pero bueno... Esto es el fútbol... Silbertroll... Está desanimado como yo... Ya lo veis... Porque mi equipo... No hace... Nada... De nada... Así que bueno... Yo estoy teniendo muchas hazañas... Al menos me mantengo en los parámetros... Que ya os comento siempre... Y vamos a ver si en el siguiente partido... Esto mejora... Porque Silbertroll... Os lo digo yo... Que soy Silbertroll... No... Quiero cambiar de equipo... A final de temporada... Y espero irme al Betis... O a otro equipo... En serio... De verdad... Otro equipo... Este me tiene... Muy cansado... Vamos a ver en qué posición estamos... Hemos perdido... O sea que nosotros nos quedaremos terceros... O cuartos... Si nos ha alcanzado el cuarto... Es que no lo sé... Está bastante apretado... Y bueno... Tenemos al cuarto... Allí, allí... Lo veis... Tenemos al cuarto... Con 37 puntos... Que es el Odense... Y nada... Vamos a continuar intentándolo... Al menos... Hasta el final de temporada... Ya sabéis chicos... Tenemos... La competición de Copa... Que esa... Que tiene de ser nuestra... Estamos en semifinales... Nos vemos... En el siguiente partido... Contra el FCN... Y hasta la próxima amigos... Adiós...